Muchas gracias, si así es, y yo nomás también comentaría, gracias al reconocimiento, nos llevamos un buen mensaje yo creo, como empresarios, yo creo que hemos evolucionado en ese sentido, pero no suficientes, que siempre veamos en nuestras empresas y en el trabajo con nuestros colaboradores, nuestros trabajadores, una inversión, hay que invertir, no verlo como muchas veces o en casos no hemos vivido, se ve como un gasco, es un reto que creo que si queremos cambiar las características que vive en nuestro país, incluso creo que siendo parte culpables del problema del tejido social, es que no hemos sabido vincular fuertemente la rentabilidad económica con la rentabilidad social, como bien tú lo comentabas, eso ha sido preocupante y bueno, hoy que estamos en estas situaciones, estamos viendo como recomponerlo, pero también después de escucharte, a mí mismo tenía algunas dudas en el tema de la norma 035, pero si evaluamos todo lo que nos has presentado, también coincido contigo, que nos viene el mismo gobierno con esto.